Buenos días, quiero informar hoy día 17 de junio que presento la renuncia a mi acta de concejal del área de bienestar social y seguridad ciudadana del Ayuntamiento de Elena por Izquierda Unidad. El motivo por el cual he decidido tomar la decisión ha sido un motivo puramente laboral, quiero que quede claro para evitar posibles especulaciones. He estado nueve años al frente del Ayuntamiento desarrollando diferentes tareas como concejala de cultura, de política lingüística, mocedad, seguridad ciudadana, personal y ahora bienestar social también. Siempre lo he podido compaginar con mi vida profesional, pero debido a las exigencias del trabajo actual que estoy desarrollando, me resulta imposible poder dedicarme a las áreas que gestoño de una manera más implicada y al 100%. Por lo tanto, creo que es un momento de dar un paso atrás y de dar relevo y que otro compañero o compañera pueda acceder a la gestión de estas áreas. La decisión se la comuniqué a la alcaldesa en el mes de enero de este año y sí que le dije que antes de dejar el acta quería cerrar determinados temas que tenía pendientes, que eran de carácter urgente, como eran las subvenciones municipales de bienestar social y también el plan concertado que mismamente pasó hoy por el Pleno Municipal. Una vez que ya he realizado estas tareas y ya las he finalizado, creo que es la hora de dar esta rueda de prensa y comunicar la decisión. En la segunda parte de mi intervención, dar un agradecimiento, porque en todos estos años he trabajado con numerosas personas. En primer lugar, a los trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento de Elena, por su apoyo, trabajo conjunto durante todos estos años. Sin ellos no habría sido posible poder desarrollar o llevar a cabo muchos de los proyectos políticos que he podido realizar. En segundo lugar, a Izquierda Unida de Elena, a los diferentes coordinadores que han pasado por el partido, a los afiliados y afiliadas que tanto me han ayudado y animado en plenos que no fueron del todo sencillos. Quiero hacer una mención especial en este punto a Luis Pica y Neyo, miembros de la antigua Ejecutiva, y dos personas fundamentales para mí durante la legislatura anterior y durante esta. También quiero dar las gracias a mi equipo de Gobierno, a mis compañeros y compañeras que están aquí acompañándome, que tanto me han demostrado en tan poco tiempo. Son un equipo de gente trabajadora y leal y saben que pueden contar conmigo siempre que lo necesiten. En cuarto lugar, agradecimiento a Sofía, secretaria del Ayuntamiento, por su ayuda y su sonrisa permanente. Para mí estos nueve años de trayectoria política no hubieran sido iguales sin la presencia de María José, María Jo, responsable de prensa, compañera y amiga, persona que siempre me ha mostrado su apoyo y lealtad. Así como con Gema, compañeras de mil batallas, gracias, gracias y gracias, eternamente agradecida. Me hicisteis el camino más fácil y sois dos personas increíbles. Seguiremos compartiendo momentos, aunque ya no sean desde dentro de este ayuntamiento. No quiero que se me olvide dar las gracias a todos y todas las vecinas del municipio de Elena, que han confiado en mí durante todos estos años y sin los que tampoco podría haber estado aquí. Gracias a los medios de comunicación por haberme tratado también a lo largo de estos nueve años. Y para finalizar, quiero dar un último agradecimiento, no por ello menos importante, a mi familia, pareja y amigos y amigas. Siempre han estado a mi lado todos estos años, me han apoyado y de una forma incondicional, en un mundo desconocido y a veces cruel, este, el mundo de la política. Sin vosotros y vosotras no hubieras seguido aquí durante todos estos nueve años. Os quiero a todos. Cuando hace unos meses me dijiste que querías apartarte de la vida política por motivos profesionales, pensé que una vez más que hacías un acto de generosidad, como es habitual en ti. Haciendo un gran esfuerzo para compatibilizar el ayuntamiento y tu trabajo, estuviste unos meses más para dejar las áreas organizadas, para que el próximo concejal, tu compañero, asuma el tema ya con todo solucionado, como es el ejemplo del plan concertado que aprobamos hoy para cuatro años en el Pleno. Quiero darte las gracias por trabajar siempre por los vecinos. Ahora toca cerrar un ciclo. Te vas como llegaste, sin hacer ruido. Pero después de haber hecho tanto, recuerdo la llamada de hace casi una década en la que, por suerte, te terminé convenciendo para que formaras parte de una lista electoral. Sumaste y aportaste mucho, y siempre sin querer figurar, pese a todos los cargos que asumiste. Fueron nueve años con altibajos, y muy duros, sobre todo en los últimos tiempos. Pero siempre has sido inquebrantable, fiel y leal a tus principios y a tus vecinos. Siempre estuviste a la altura de las circunstancias y por encima de todas las adversidades. En lo personal, gracias por las experiencias vividas, por las risas, por los abrazos, los ánimos en momentos malos, y sobre todo, por mantener siempre la mente fría, y gracias en especial por tus buenos consejos. Rosina, como te llamamos cariñosamente, eres de esas personas que dejas huella, que dices lo que piensas, que no tienes pliegues. Eres de esas personas que escasean en el mundo y más en la política. Por eso, te deseo que la vida te siga manteniendo así, feliz y resueña como tú eres, como te lo mereces. Te quiero mucho, compañera. Y así será siempre. Y aunque aquel anuncio que querías dejar paso al siguiente me entristeció, ahora te veo bien, feliz en esta nueva etapa. Y eso es lo mejor. Sigue avanzando, sigue sumando, sigue tu camino, que aquí siempre tendrás un equipo de gente que te adora. Gracias, Rosina, por ser siempre mi amiga. Gracias, Rosina, por ser siempre mi amiga.